74 años de edad y esta mujer sigue trabajando incansablemente en el campo. Su nombre es Julia Elena, residente del Cantón Las Juntas de Izalco Sonsonati. Ahora es un día especial para ella, porque la dobla de maíz le da esperanza de alimento. Pero ella no está sola en este terreno. A pocos metros, su esposo también trabaja. Se trata de una pareja que gracias a la agricultura, asegura su futuro. Para ellos, el invierno es una gran esperanza. Viven en una zona golpeada por la pobreza, donde las oportunidades de superación no han existido. Relatan que tiempo atrás se dedicaban a pedir limosna, pero el Todopoderoso les envió un ángel. Un día, alguien se les acercó y les dijo que les daría una propiedad, que la cuidaran y la hicieran producir. Lo dudaron, pero aceptaron. Ahora, cultivan en seis tareas de tierra. Todos los años, siembran maíz y frijol. Vivimos felices y los amamos. Porque si no los amáramos, no estuviéramos juntos, ¿verdad? Tal vez anduéramos en las calles haciendo lo que nosotros queremos, pero gracias a Dios ahí estamos. Confiesan que nunca creyeron en la agricultura. Quizá porque no veían la probabilidad de tener una propiedad para trabajarla. Pero hoy esperan con ansias cada invierno. ¿Qué es lo más complicado andar acá? Bueno, que aquí le pican las hormigas. Aquí me pico una. En el Zacatal, ¿verdad? En la milpa y en el suelo también. Porque aquí como es húmedo, ¿verdad? Hay nidos de hormigas que pican duro. Vean qué cosas. Aseguran que la agricultura hasta fortaleció su relación. Aquí nadie manda. Trabajan la tierra bajo un mismo fin. Garantizar el alimento de los próximos meses. Para mí la agricultura es una cosa muy real. Porque en realidad por eso sobrevivimos nosotros. Por los productos que nosotros cultivamos. Así son felices. Pensaron que todo estaba perdido en sus vidas. Pero alguien apareció para darles una oportunidad de salir adelante por medio de la agricultura. Gracias a Dios, en esta zona ha llovido lo suficiente para que sus siembras se desarrollen. Dicen que con esto, los frijoles y las tortillas no faltarán por varios meses. Motivo suficiente para que los esposos Herrera Martínez no dejen de sonreír. No. 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 No.